El torneo ya terminó, ahora estamos peleando algo importantísimo que es la recalificación. Sabemos de que hemos tenido una semana muy buena, una semana tratando de apuntar al 100% lo que será el partido del viernes. Corrigiendo muchos errores que nos costaron en lo que fue el torneo y nada, esperar que el día viernes sea un partido muy bonito y sobre todo que nos quedemos con la clasificación. ¿Después de ese marcador adverso con leones negros preocupa después de también registrar una seguidilla de empates y resultados que no han sido positivos para el equipo? Sí, obvio, nosotros como jugadores estamos conscientes de aquello que lastimosamente no hemos podido sumar de a tres en cinco partidos. Ahora más que nunca tenemos la posibilidad de clasificar en nuestra casa con nuestra gente y nada, nosotros como equipo estamos conscientes, cerrando filas sobre todo sabiendo de que tenemos la posibilidad de hacerlo de la mejor manera y esperar que pueda ser un partido muy bonito y sobre todo que juguemos bien. Bueno, más que todo tranquilos porque sabemos de que lastimosamente no se pudo clasificar directo, pero tenemos un partido aquí en nuestro estadio con nuestra gente y nada, y eso nos da más tranquilidad. Sabemos de que tenemos que jugar bien para poder tener más posibilidades de clasificar y ese es el objetivo. Bueno, yo creo que, a ver, lo que es Alebrijes ya lo enfrentamos en el torneo. Tuvimos la posibilidad de ganar allá de visitantes. De hecho, es un equipo que juega muy bien, que tiene jugadores súper desequilibrantes en la parte ofensiva, pero gracias a Dios en ese partido nosotros tuvimos la posibilidad de marcar, que eso era lo que nos estaba costando últimamente, de poder tener la posibilidad de hacer los goles. Y nada, ojalá que para este día viernes estemos todos finos en la parte ofensiva y tratar de que el resultado sea positivo. Sí, sí, hemos trabajado muchísimo en lo que es el tema de la contundencia, sobre todo en la parte ofensiva, que últimamente hemos llegado, pero no hemos acertado, que eso era lo que nos estaba costando, pero bueno, esperemos de que para el día viernes ya estemos al 100%, sobre todo en la parte de definición y tratar de que la llave la podamos llevar nosotros. Bueno, que nos marquen, en los primeros minutos que nos marquen, porque sabemos de que un gol nos dejaría sumamente mal parados, pero bueno, yo creo que lo más importante es que hay que estar, sobre todo en todas las líneas compactos, saber de que nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón y cuando nos ha costado mucho, cuando nos han contragolpeado, pero bueno, eso hemos corregido mucho esta semana y trataremos de estar atentos a aquello. Bueno, estos partidos son distintos, esta es la primera vez que me va a tocar jugar una liguilla, si es que todo se da de la mejor manera, este partido a finish también. Yo creo que estos partidos son diferentes, lo que pasa en el torneo ya es distinto, ahora se juegan la vida tanto ellos como nosotros y yo creo que estos partidos son más de fricción antes del fútbol. No, no, yo creo que en esa clase de partidos no hay ningún favorito, siempre va a ser así, nosotros estamos conscientes de que tenemos un gran plantel, tenemos jugadores sumamente desequilibrantes en cualquiera de las líneas, pero en esa clase de partidos son distintos.